A partir de ahora estamos grabando. Y comparto slide. Bueno, la clase pasada estuvimos trabajando sobre listas enlazadas. Vimos varias cosas con listas enlazadas, que por ejemplo, vimos que el espacio era mucho mayor que en un arreglo, porque tiene que incluir espacio para los punteros. Vimos también que una lista enlazada no podemos hacer una búsqueda binaria, porque simplemente no hay acceso aleatorio a un nodo de la lista. Yo no puedo acceder en tiempo constante al nodo iésimo. Entonces hay dificultades. La memoria es dinámica, por supuesto, se pide solamente en tiempo de ejecución. La memoria para cada nodo. Y son las principales diferencias con los arreglos. Vimos la inserción, ¿cierto? Vimos que para insertar un nodo en una parte cualquiera de la lista, teníamos que pararnos en el nodo anterior, para redireccionar este puntero, ¿cierto? Al nuevo nodo. Y el nuevo nodo hacerlo direccionar a donde apuntaba el nodo anterior. Eso lo hicimos. Y hoy vamos a continuar con la operación... Vamos a ver algunas de estas. Por la operación eliminando la lista, ya el delicto. Operaciones dinámicas. Bueno. Supongo que tenemos esa lista lazada simple que se ve ahí en el dibujo. Y queremos eliminar el nodo con el valor C. Entonces, nuevamente, la clave para poder eliminar ese nodo, es pararnos justo en el nodo que está apuntando al nodo que quiero eliminar. Le vamos a llamar prep aquí. Entonces, nosotros comenzamos a recorrer la lista, y nos paramos justo antes del nodo a eliminar. Y, por supuesto, lo que tenemos que hacer aquí es hacer apuntar este siguiente, ¿cierto? El next de aquí, del puntero, hacerlo apuntar al next del nodo que voy a eliminar. Entonces, va a apuntar acá. Y simplemente eliminar temp. Le llamamos temporal o q o lo que sea. Y eliminamos eso. Entonces, vamos a tratar de hacer esto que está aquí. La función removeFrontList, donde le vamos a pasar la lista con doble puntero. ¿Por qué le pasamos doble puntero? Porque es posible que el nodo a eliminar esté en la cabeza. Por tanto, va a cambiar la cabeza de la lista. ¿Ya? Y si cambia la cabeza de la lista, yo necesito un puntero donde tenga almacenada la cabeza de la lista. Por eso es un puntero de un puntero. ¿Ya? Y vamos a poner aquí el valor a eliminar. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer la lista de izquierda a derecha. Y el primer nodo con el valor num lo vamos a eliminar. Ahora es problema del usuario o del programador. Si es que hay varios nodos con el valor num. Si la lista está desordenada, no nos va a interesar. Yo simplemente voy a buscar en la lista el primer nodo con este valor y lo vamos a eliminar. ¿Ya? Teníamos estos, este código que estábamos viendo aquí. Y tenemos aquí algunos, algunos funciones ya declaradas. Lo vamos a definir. Este remove from list es el que vamos a codificar. Entonces, lo vamos a testear. Aquí hay unas cosas para mínimo, para máximo, que no las vamos a hacer en este momento. Y vamos a probar el remove. ¿Ya? ¿Qué estamos haciendo aquí? Recuerden que esta lista ingresaba varios valores entre 10 y 100, ¿cierto? Después insertaba el 75, el 5 y el 120, que da una lista con 13 nodos. Vamos a probar eliminar el 30, el 21 que no está, el 5 que es el primer nodo de la lista, el 30 está en la parte media, y el 120 que está al final. Para probar todos los casos. Entonces trabajamos con remove from list. Y lo que siempre preguntamos, y lo que siempre preguntamos, y les voy a ir preguntando a ustedes. ¿Cuál es el primer caso que tenemos que validar en este método? A ver, ¿qué es lo que primero deberíamos validar con la lista si queremos eliminar desde ella? ¿Qué me va a decir? Y aquí les pido que por favor participemos un poquito. Me vayan diciendo, ¿ya? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Verificar que tengo elementos. ¿Cierto? Vamos a verificar eso. Entonces, tal como lo hacíamos con aquí, por ejemplo, si yo copio ese if, voy a ir para acá, y voy a preguntar si la lista es vacía. Entonces, simplemente voy a retornar, ¿ya? O podría enviarle un mensaje al usuario ese if, pero simplemente voy a retornar false, porque ese retorno false significa que la eliminación no tuvo éxito. ¿Ya? Entonces, si estaba vacía, retorno false. ¿Ya? Es el primer caso. Vamos a ponerle aquí. Caso 1. Lista. Vacía. ¿Ya? Vamos a irnos ahora al caso 2, que es cuando el nodo a eliminar está en la cabeza de la lista. Nodo a eliminar es la cabeza de la lista. Está al comienzo. Es decir, yo quiero eliminar este nodo que está aquí, el primero. ¿Ya? Entonces, para eliminar el primer nodo, obviamente la cabeza de la lista va a cambiar. Yo voy a tener que hacer apuntar la lista al siguiente valor, ¿cierto? Y eliminar el primero. Necesito un temporal para eliminar este y avanzar la cabeza de la lista. ¿Ya? Entonces vamos a ocupar, por ejemplo, nodo arterisco P, ¿cierto? Es igual a arterisco L, que es nuestra lista, ¿cierto? Y vamos a preguntar si P-Val es igual al número que yo quiero eliminar. ¿Ya? Al número que quiero eliminar. Si estamos ahí, entonces hay que hacer algo. Simplemente podemos hacer lo siguiente. Arterisco L es igual a P-Next, por ejemplo. Entonces yo estoy avanzando. Este arterisco L, y también es P. Por tanto, arterisco L ahora va a ser igual a P-Next, al siguiente. ¿Ya? Y por supuesto tengo que poner el delete P. Aquí hay algo importante que vamos a decir. Cada vez que yo hago un delete, o sea, si yo quiero que no tener problemas con la memoria, y yo voy a eliminar efectivamente de la memoria, para que sea efectiva la eliminación, y la memoria se libere los bytes que yo pedí antes, por cada new que hice, tiene que haber un delete. Como en este caso. ¿Ya? Y vamos a retornar, por supuesto, through. Que tuvo éxito. Lo eliminamos. Encontramos un nuevo con valor new. Por tanto, este P, este nodo P, que es el del comienzo, en algún momento tuvimos que haber hecho un new, porque es memoria dinámica. Ya recuerden que todo lo hacemos con new nodo. Cada nodo se crea así. Por tanto, cada nodo se elimina con delete. Delete y el nodo. ¿Ya? La diferencia con un arreglo en el delete, por ejemplo, esto es solo para recordar. Para un arreglo, nosotros ponemos delete A y corcheta. ¿Ya? Delete. Para que lo recuerden. Cuando eliminamos un arreglo, recuerden que A también es un puntero. P también es un puntero. Pero es una sola localidad, por decirlo así. Un solo dato de tipo nodo. Si yo tengo un arreglo, entonces tengo que eliminarlo con corcheta. Y ahí me va a eliminar toda la memoria contigua que yo solicité para ese arreglo. ¿Ya? Eso es para que lo tengan presente. Bien, entonces, el siguiente caso, el caso 3, vamos a ponerle aquí. Inicio, caso 3. Nodo eliminar. Está, perdón. Está en el medio de la lista o al final. ¿Ya? En el medio o al final. ¿Ya? Puede que el nodo esté aquí o puede que sea el último valor. ¿Ya? Cualquier área de los dos es el mismo caso para efecto de la eliminación. Porque yo necesito pararme solamente en el nodo que está anterior al que voy a eliminar. ¿Ya? Entonces, tengo que buscar, por supuesto. Vamos a buscar con un white, por ejemplo. Mientras el siguiente valor, ¿cierto? No sea nul. Nul ptr. Recuerden que para comparar, igual o distinto, queremos comparar con nulo. Tenemos que hacerlo con nul ptr. Y para asignar un nulo, tenemos que hacerlo con nul. ¿Ya? Entonces, mientras el siguiente valor, el siguiente nodo no sea nulo. Y a su vez, este valor, ¿cierto? p-val, sea distinto al que yo estoy buscando, ¿cierto? Al número. En este rigor es p-next-val. ¿Ya? Porque si yo estoy parado aquí, este es p. Yo quiero preguntar por el valor de este. Si el siguiente no es nulo y es distinto de c, entonces p va a avanzar. Y me paro aquí. El siguiente no es nulo y es distinto de c. No, no es distinto de c. Entonces, nos quedamos aquí. ¿Ya? Nuestro pref es p. ¿Ya? De hecho, lo podríamos llamar pref si quisieramos. ¿Ya? Pero ese. Entonces, nos paramos en ese lugar. Si no, ¿cierto? Avanzamos. P es igual a p. Y on next. ¿Ya? Entonces, recuerden que estamos avanzando mientras el nodo siguiente exista y el valor del nodo siguiente sea distinto al que yo estoy buscando para eliminar. En algún momento se va a salir de este while. O porque el siguiente es nulo. Quiere decir que p es justo el último nodo. Y por tanto, no lo encontramos. O el siguiente nodo es el nodo que yo quiero eliminar. Se va a salir por una de ambas. Entonces, tengo que validar aquí. Porque puede que hayamos llegado al final. Entonces, tengo que preguntar si. Si el siguiente valor es distinto o nulo. Eso quiere decir inmediatamente que el siguiente valor es el que yo quiero eliminar. Porque si no, seguiría avanzando. ¿Ya? Entonces, estamos aquí. Encontré el nodo eliminar. ¿Ya? Como encontré el nodo eliminar. ¿Ya? Aquí vamos a ponerle aquí. Nodo a eliminar encontrada. Y es p-next. Ese es el nodo que queremos eliminar. P-next. ¿Ya? P-next. Entonces, si este es p. Y este es p-next. Es el que voy a eliminar. Necesito una variable auxiliar para este. Para hacerle el delete. Y necesito redireccionar los punteros. ¿Cierto? Vamos a ocupar una variable, por ejemplo, q. Nodo. Arterisco q. Es igual a p-next. Ese es el que quiero eliminar. ¿Ya? Ese es el que quiero eliminar. Yo no puedo poner inmediatamente aquí. Delete q. Porque si hago eso. Voy a romper la lista. Se va a eliminar eso. Y voy a perder este puntero. Este puntero al siguiente nodo. Ya lo perdí. Si hago delete aquí. Y no voy a poder enlazar este nodo. Con el nodo que está acá. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer. Es enlazar el nodo de p. El p siguiente. Con este de aquí. Y este de aquí. Si este es q. Este se llama q-next. Por tanto, p-next. Tiene que ser igual a q-next. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces, p-next. Entonces, p-next. Debe ser igual a q-next. ¿Ya? Entonces, ahí me salto el nodo que voy a eliminar. Y dejo la lista enlazada correctamente. ¿Ya? Ahora puedo eliminar q. ¿Cierto? Puedo eliminar q. Porque este es q. Esto ya quedó enlazado para allá. Y este de aquí no me interesa. No me interesa. ¿A dónde está apuntando q? No es necesario que yo diga, por ejemplo, q-next es igual a null. No, no es necesario. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque lo voy a eliminar. Entonces, eso se va a perder igual. Lo eliminamos. Y después de eliminarlo, por supuesto, retornamos through. ¿Ya? Porque recuerda que este retorna through cuando lo encuentra y lo elimina. Y retorna false en caso contrario. ¿Ya? Por tanto, si no entra en este if, quiere decir que no lo encontró y va a retornar false. ¿Ya? Y esa sería la eliminación. ¿Ya? Muy parecida a la inserción. ¿Cierto? Tiene como los mismos casos prácticamente. Eso. Y probémoslo ahora. Entonces. Abrimos la terminal. Vamos. Puntos. Lista. Creo que era. Ahí está. Recuerda que estamos creando aquí la lista desde el 5 hasta el 120. Recuerda que primero teníamos del día al 100. Y después insertamos el 5, el 75 y el 120. Para probar la inserción. Y resultó bien. La lista está ordenada. Vamos a eliminar el 30. Dijimos acá. Vamos a nuestro código. El primero que vamos a eliminar es el 30. Entonces el 30 dice eliminado. Quiere decir que lo encontró. Porque estaba ahí. El 20 tiene que haber quedado apuntando al 40 ahora. Ahí está. El 20 apuntó al 40. El siguiente nodo eliminar es el 21. Que no existe. Entonces dice nodo I21. No ha encontrado. ¿Ya? No ha encontrado. ¿Por qué dice no ha encontrado? Porque en el main le estoy poniendo acá. Si retorna verdadero. Le imprimo eliminado. Y si no. Le pongo nodo I. No ha encontrado. ¿Ya? El 21 entró aquí. No lo encontró. Vamos con el 5. Que está al inicio de la lista. Recuerden que el 5 está aquí. ¿Ya? 5, 10, 20. Bueno. Aquí está la lista. ¿Ya? Entonces. El 5. También lo eliminan correctamente. ¿Ya? El caso que está a la izquierda. ¿Ya? Y después viene. El 120. Que es el último nodo. Y también lo elimina. ¿Ya? Entonces. Pero vamos a eliminar un intermedio. El último. El primero. Y también el caso cuando no existe. ¿Ya? Entonces. Ahí está correcta nuestra eliminación. Eliminación. Bien. ¿Alguna duda con este método chicos? Voy a ponerlo ahí nuevamente. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Bien. Está claro entonces. Ok. Ok. Aquí. Antes. Acá. Hay ejercicios. De la clase anterior. Uno muy sencillo. Que están acá. Que por favor. Traten de hacerlo en este momento. Tres funciones. Media list. Min list. Y max list. Obviamente. Se entiende inmediatamente. Que es la media del promedio. Este es el menor. Y este es el mayor. Max. ¿Ya? Por tanto. Este devuelve un entero. Este también devuelve un entero. Y este devuelve un flotante. Entonces. La idea es recorrer la lista L. Y entregar la media. El mínimo y el máximo. ¿Ya? De hecho. Se podrían hacer los tres. En un mismo método. Pero. Hagámoslo por separado. ¿Ya? Hágalo por separado. Entonces. Ahí están. Control F. Bueno. Aquí lo estamos llamando. También. Entonces. La idea es. Este. No. 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 ¿Ya? Ah. Y aquí podrían poner. Claro. Aquí están. Todos en. En un mismo. En un mismo método. Pero háganlo así. Por separado. Ahí están los tres métodos. Min. Max. Y media. ¿Ya? Entonces. Yo le paso L. Noten que. Aquí yo no necesito pasar el. El. El puntero. A la cabeza. Solamente necesito entregar la cabeza de la lista. Porque recuerden que. Ahora acá. Nosotros pasamos el puntero a la cabeza. Solo cuando la operación. Podía cambiar. La cabeza de la lista. En este caso no. Pues. Estamos consultando. Estamos leyendo solamente la lista. La estamos recorriendo. Por tanto esto. Es muy. Muy sencillo. Porque es como. Es simplemente. Es como. Un while. De recorrer. La lista. Y encontrar el valor. ¿Ya? Así que. Aquí están los tres métodos. ¿Ya? Eh. Bastante sencillo. También tiene que retornar un valor. ¿Ya? Retorno. Hágalo por favor. Bueno. Acá hay otro. Método. Que dice lo siguiente. Crea un procedimiento. App in the list. Que tiene. Una lista. Le pasamos. Eh. El puntero. A la lista. También. Y tenemos. Otra lista. Que le damos solamente. La. La cabeza de la lista. Que va a añadir. En la lista. Q. Al final de la lista. L. ¿Ya? O sea. Q lo tiene que añadir al fan. Al final. Una pregunta para este método de aquí. Eh. ¿Cómo lo harían ustedes? Eh. ¿Qué algoritmo? Eh. Eh. ¿Qué metodología? Haríamos para esto. ¿Qué me puede decir? Algo inteligente para esto. Que sea eficiente. Yo quiero añadir una lista. Al final de la otra. ¿Qué podría hacer? Que sea súper eficiente. ¿Alguien se le ocurre? Cambiar el último. Eh. Eh. De la primera. Lista. Al. El comienzo de la segunda. Muy bien. ¿Cierto? Así de simple. Yo no tengo por qué hacerlo nodo a nodo. Simplemente. Yo me paro al final de esta lista L. Eh. Y en ese nodo. Yo lo hago apuntar a Q. Nada más que eso. ¿Ya? ¿Cómo resultaría? Hágalo también. ¿Ya? El tercero dice. Add. Red. Val. Eh. Tenemos acá una lista L. ¿Ya? Y va. Va a haber un cambio en la lista. De la siguiente forma. No van a cambiar los punteros acá. Es simplemente se pide recorrer la lista. Y a cada nodo. Sumar acumulativamente. El valor del nodo anterior. Por ejemplo. Si esta es la lista. 6, 19, 2 y 8. Debería que era así. 6 más 19. Es. 25. 25 más 2. 27. Y 27 más 8. 35. Entonces. Queda una lista. Obviamente. No decreciente. Creciente o no decreciente. Porque pueden haber cero entre medio. Entonces van a quedarnos con el mismo valor. Eh. Va a quedar esa lista. ¿Ya? Este también es simplemente un recorrido. A la lista L. Al igual que esta de acá. Noten que estos tres. Estos tres métodos de aquí. Media list. Min list. Y max list. ¿Qué tiempo asintótico tiene el método? Para estos. Si es un recorrido simple de L. Lineal. ¿Perdón? Lineal. Sí. ¿Cierto? Costo. Lineal. Vamos a poner así. Orden. N. Ya. Costo lineal. Que es orden. N. Este de aquí también. ¿Cierto? Este de aquí también. Y en realidad. Hasta ahora. Todos estos métodos son de costo lineal. ¿Por qué este de aquí también? Bien. ¿Por qué? Porque puede que Q. Sea de largo de millones de millones de nodos. Perdón. L. Y tenemos que recorrer millones y millones de nodos. Hasta llegar al final. Y Q. Tenga un puro nodo. Por ejemplo. Ya. O Q esté nula. Esté vacía. Por tanto. El costo lineal en el peor caso. Porque se analiza el peor caso. Ya. Costo lineal. Acá están los tres métodos juntos. También costo lineal. ¿Cierto? El print list también es costo lineal. ¿Ya? Bueno. En realidad. Todo lo que hemos hecho es costo lineal. Porque hay que recorrer la lista una sola vez. Con eso basta. Ya. Entonces. Y miren el cuarto. Dice. Insert list. Tenemos nuevamente. Un puntero. A la lista. Eso quiere decir que la cabeza puede cambiar. Y otra lista Q. Ya que le entregamos solamente la lista. Donde. Arterisco L. L y Q. Están ordenadas ascendentemente. ¿Ya? Cuando usted invoca en este método. Tanto L como Q. Deben estar ordenadas ascendentemente. ¿Ya? Para eso simplemente ustedes crean métodos. Insertan nodos a L. Insertan nodos a Q. Y después llaman al método anterior. Y este método anterior les va a transformar la lista en forma ascendente. Va a ser una lista distinta. Que va a ser acumulativa. Por supuesto. Pero ahí ya se aseguran que tienen dos listas ascendentes. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Insertar a Arterisco L. Todos los nodos de la lista Q. En sus posiciones correctas. ¿Ya? Porque van a quedar dos listas crecientes. ¿Ya? Por ejemplo. Si yo tengo esta lista que está aquí. ¿Ya? Por ejemplo. Si L. Es igual a eso. ¿Ya? Y tengo que Q. Es igual a otro valor. Por ejemplo. El 16. Perdón. El 18. Y. Y el 29. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces. Si yo quiero insertar todos estos valores de aquí. Acá. Tengo que ir recorriendo L. De izquierda a derecha. ¿Cierto? Y. Yo digo. Este es el valor que voy a insertar. Ah. Va entre 6 y 25. Y inserto ahí el 16. El 16 va a quedar acá. El 16 va a quedar acá. ¿Ya? Entonces. Quedé en este valor. Y viene el siguiente que es 18. Ah. El 18 está entre 16 y 25. Entonces. Insertamos el 18 entre 16 y 25. Quedé aquí. Noten que nos vuelvo a recorrer L desde el comienzo. La cosa va a ser lo más eficiente. ¿Ya? Viene el 29. Sigo avanzando. Sigo avanzando. Y aquí encontré dónde va el 29. Entre 27 y 35. Entonces. Ahí insertamos el 29. ¿Ya? Y así. Debería retornar. La lista L. ¿Ya? Y note que me costó un puro recorrido. De la lista L. ¿Ya? Tomando uno a uno los datos de acá. Eso es lo que. Tienen que tratar de hacer acá. En insert. Insert the list. ¿Ok? Bien. Bien. Ahora miren. Hay otro tipo de lista. Está la lista doblemente enlazada. ¿Ya? Y la idea. Es la misma que en el caso simple. Salvo que ahora. Se poseen dos punteros. ¿Cierto? Está el puntero. Prev. Del previo. Y next del siguiente. ¿Ya? Entonces. Noten que. Aquí ahora. Las operaciones son un poquito más complejas. Porque tenemos un puntero adicional. Si yo quiero eliminar este nudo. Por ejemplo. O sea. Insertar un nudo al medio. Yo tengo que hacer lo que hacíamos antes. Con el next. ¿Cierto? Eso no va a cambiar. El next apunta para acá. Y el next de aquí apunta para allá. Pero tengo que hacer algo con el prev también. El prev para acá. Y el prev para allá. ¿Ya? Esto ya requiere un poquito más de. Un poquito más de trabajo. Y la idea es que. También. Sea un súper buen ejercicio para ustedes. Esto. Que está aquí. Porque. Si ustedes pueden hacer esto. Me estarían demostrando a mí. Que pueden. Que entendieron el concepto de lista. Y que saben trabajar ya con puntero. En las listas. Por lo menos. ¿Ya? Bien. Y al caso de eliminar. Noten que está acá. Si yo quiero eliminar este nodo. Por supuesto. Este next que está aquí. Igual que en el caso anterior. Tengo que copiarlo. Hacerlo apuntar para acá. Pero ahora el prev de aquí. Hacerlo apuntar para acá. Antes de eliminar ese nodo. ¿Ya? Entonces la idea es que. Se haga un copy paste. Ustedes copien lista cpp. Y le llamen lista doble cpp. Modifiquen la estructura. Y comiencen a hacer eso. ¿Ya? ¿De qué forma? Como les decía aquí. Aquí está código lista. Yo copio. Control C. Control V. ¿Cierto? Y le llamamos. ¿Qué dice acá? Listas dobles. Le vamos a llamar. Listas. Listas dobles. ¿Ya? Entonces van a trabajar con listas dobles. Entonces en el MyFile. ¿Dónde está el MyFile? Ya. En el MyFile. Van a poner otra entrada. Que se va a llamar. Listas dobles. Listas dobles. Entonces. Control C. S. Y le vamos a llamar también listas dobles. ¿Ya? Y vamos a llamarle aquí. Listas dobles. Y vamos a llamar. Después de llamar a punterio de listas. Vamos a llamar a listas dobles. Y eso todo. ¿Ya? Entonces. Ahí está nuestra entrada. Para que compile listas dobles. Ya. Ahora sí. Yo le hago un make a esto. Que está aquí. Clear. Y le hago un make. Aquí tú quieres ejecutar listas dobles también. Ahí está listas dobles. Estaba reclamando lo mismo warning. Que listas. Porque es un copy paste de listas. ¿Ya? Y ahí me creó listas dobles. Como ejecutable. Entonces la idea es que. Tomen listas dobles. ¿Cierto? Y aquí. Va a ir un copy paste de esta línea. Y le van a agregar el nodo prep. Prep. ¿Ya? Y lo van a hacer como dice acá. Dice. Nodo de double list. Entonces. Nodo de double list. Nodo de double list. Va a ser de tipo. De tipo. Nodo de. Pongámosle. Nodo doble. ¿Ya? Y hacia abajo sigue todo igual. Salvo que en vez de nodo. Va a ser. Nodo doble. Trabajen solamente. Por ejemplo. En el. Primero. En el append to list. En el insert. En el remove. ¿Ya? En el print. Control B. Control B. Control B. En esos cuatro. Esto de aquí. No hay por aquí. Esto por acá tampoco. ¿Ya? Eso. Esos. Esos métodos. La idea es que los podamos hacer ahora. ¿Ya? Con. Listas doblemente enlazadas. ¿Ya? Con lo que se dice acá. Por ejemplo. Para el imprimir. Prácticamente no cambia nada. Porque el imprimir. Estos se van. El imprimir. ¿Cierto? Hace eso. Y el next sigue llevándose next. Entonces. Eso ya fue todo. Ya. Imprimimos. Estamos imprimiendo de izquierda a derecha. Puede haber un imprimir que sea de derecha a izquierda. Si que lo quieren. Pero va a ser más complicado. ¿Ya? El remove from list. También. Un nodo D. Mientras tanto cambiamos esos valores. Para que compile. Compile. Y después vamos haciendo los cambios que hay que hacer. Entonces. Esto yo quiero que lo hagan ustedes. Ya. Yo lo estoy aquí avanzando un poco esto. ¿Ya? Esto es ejercicio para ustedes. ¿Ya? Ya. Ya se va. Y se va. Pero yo quiero que compile esta cosa. ¿Ya? Para que vean que está compilando. El. Por la derecha también lo vamos a eliminar. Solamente por la izquierda por ahora. Contra el B. Contra el B. Y ahí estaría. Ya está. Remove from list. ¿Cierto? Mínimo. Máximo. Esas cosas se van. Y ahí estaría. Esto debería compilar ahora. Este es el doble. Vamos a ver si me lo compila bien. Make. Y aquí hay unos problemitas. Y los vamos a ver activos. Aquí dice. Ah. New nodo. Nodo de. New nodo. Tienes el new nodo. Nodo de. La 78. La 81. La 78. Aquí. Control C. En new nodo. T. Acá también. New nodo. T. Ya. Make. Vamos al primer error siempre. La dejemos borrar. Dice. No del list. Prev. Ah. ¿Por qué? Porque estoy llamando. Prev. Y tiene el mismo. El mismo nombre del. El mismo nombre del. También del puntero. Dice. No del list. Do not name. Prev. Entonces. Vamos a la. A la. 7. Línea 7. Línea 7. Estas dobles. Línea 7. Ahí está. Este está mal definido. Tiene que ser. Ahí sí. Está mal definida la estructura. MAKE. Dice lo siguiente. Nodo L. NULL. Tengo la lista vacía. En la 22. Ah. Acá. Ahora el main. Este es. Nodo D. Nodo D. Y así. Tienen que ir. Yéndose todos los errores. Ya. Sigue habiendo error. El. Append to list. R. Ah. Estoy llamando. Append to list. R. En alguna parte. Y no lo estoy usando. Aquí. Vamos a hacer el de la izquierda. Solamente. Dijimos. Ahí está. El de la izquierda. Solamente. ¿Qué otro error? El asiento. No. Voy a hacer ahora. Aquí. Nodo D también. Nodo D. Acá también. Nodo D. Y creo que eso debería ser todo. Y ahí se fueron los errores. Ya. Entonces ya no hay errores de compilación. Yo voy a subir esto que está aquí. Este. Este mismo. Cpp. Pero la idea es que ustedes lo completen ahora. Con estos. Estos métodos que están acá. Ya. Y si quieren que se lo revise. Me lo envían al correo. Ya. Y si hacen bien esto que está aquí. Lo hacen ustedes. De seguro que van a andar súper bien con lo que es listas enlazadas. Ya. Eso. Entonces. Yo voy a subir este código ahora. Para que ustedes lo completen. Lo voy a ponerle ahí. Listas doblemente enlazadas. Incompleto. Ya. Para que. Los que están. Por lo menos los que tuvieron en clase ahora. Puedan bajarlo. Y. Y completarlo. Ya. Se entiende lo que se pide. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo chicos? ¿Estamos de acuerdo chicos? Ok. Bien. Eso con listas dobles. Bueno. Y acá queda. Dos ejercicios más propuestos. Que los vamos a leer. Dice. Crea una lista doblemente enlazada. Y circular. Doblemente enlazada y circular. LDC. Con n enteros en el intervalo menos n coma n. Pida el ingreso de un entero. ¿Cierto? Num. Hay que buscarle la lista. Y si num pertenece a la lista. Entonces pida el ingreso de un entero k. E imprima los k nodos previos. Y los k nodos siguientes al nodo num. ¿Ya? Esto está. Ya. Aquí ya cuando nos metemos con listas doblemente enlazadas y circulares. Nos puede pasar el caso siguiente. Que. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo. Si yo me paro aquí. Y me piden imprimirlo. Y k es 2. Primero. El número es 20. Llegué al nodo que tiene el 20. Que está aquí. Y k es 2. Significa que debo imprimir dos nodos hacia la derecha. Y dos nodos hacia la izquierda. Entonces si me voy para la derecha. Y en el 30. Y el 10. ¿Ya? Es por el NEX. Me voy por el NEX. El NEX de 20 es 30. Y en el de 30 es 10. Va a imprimir 30 y 10. Y luego cuando imprima. Con el perf. Dos nodos. Tiene que imprimir el 10. Y el 30. Porque es circular. ¿Ya? Entonces esto ya ejercicio. Ahí ya ustedes van soltando mucho más la mano. Porque ahora no solamente tienen que preocuparse del NEX y el PREP. Sino que el NEX del último nodo. Apunte a la cabeza. Y el PREP de la cabeza. Apunte. Al último nodo. ¿Ya? Entonces. Es el cuidado que hay que tener en ese ejercicio. ¿Ya? Y el último ejercicio dice lo siguiente. Hay una permutación de N. Que lo que es una permutación de N. Es por si no lo saben. Es una secuencia de N enteros que no se repiten. Por ejemplo. Bueno. Aquí está la definición. X1 y X sub N. Tal que X sub I pertenece a N. Por ejemplo. Una permutación de 10. Es el siguiente. Acá están todos los números desde el 1 al 10. En cualquier orden. Esa es una permutación. Acá hay otra. Acá hay otra. ¿Ya? Pueden haber muchas permutaciones. Por supuesto. Ya. Al orden de N factoría de permutaciones. Entonces. ¿Qué es lo que se pide? Se va a leer N desde el argumento del programa. Y crea una lista enlazada simple. Que almacene una permutación aleatoria de N. Entonces. La pregunta es. Si me ingresan el 10. O el 100. ¿Cómo yo creo una permutación aleatoria? Totalmente aleatoria. ¿Ya? Ahí se les tiene que ocurrir a ustedes. Esto ya. Aquí ya es algorítmico también. No es solamente saber de lista enlazada. Sino que viene la complejidad algorítmica. ¿Ya? Y aquí son dos cosas. Una. La estructura de datos. Y la otra. El algoritmo. ¿Ya? Entonces tienen que. Una vez. Estas clases son para que usted. Aprendan a. A manejar la estructura de datos. ¿Cierto? Pero después. Ustedes tienen que ir desarrollando su. Su creatividad. Por supuesto. Para ir teniendo un pensamiento más algorítmico. Y poder resolver este tipo de problemas. ¿Ya? Así que vayan pensando. ¿Cómo pueden crear una permutación aleatoria? ¿Ya? Luego creo un método que imprima todas las subsecuencias crecientes y decrecientes que posee. Por ejemplo. Supongamos que esta es la permutación. ¿Ya? ¿Cuáles son las subsecuencias crecientes? Si parto de izquierda a derecha. 3, 8. Porque después viene el 2. ¿Ya? Aquí hay una. 3, 8. 2, 6, 9. Es creciente. 2, 6, 9. Ahí está. 1, 5, 10. 1, 5, 10. 2, 7. Y después el 4 solo. Y la decreciente. Mira hacia abajo. El 3 va a estar solo. ¿Cierto? Porque el siguiente es mayor. 8, 2. Hay una decreciente. El 6 va a estar solo. 9, 1. El 5 va a estar solo. 10, 2. Y 7, 4. 10, 2 y 7, 4. ¿Ya? Entonces este es el ejercicio. ¿Ya? Entonces. Ya este ejercicio es más tipo. Ya de. De evaluación. Porque tiene que mezclar dos cosas. Tiene que mezclar. El conocimiento de la estructura de datos. Que es lo mínimo que se espera. Y por supuesto. Al. Algún problema algorítmico. Que ustedes con la estructura de datos. Puedan resolver. Bien. Bien chicos. Entonces. A todo esto. El programa de estudio. Ya está. Ya está en el sistema. Lo pueden bajar. Está los requisitos de aprobación. Se eliminó lo de la asistencia. Hay un horario de consulta. Propuesto. Que el día miércoles. Desde las 2. 10. Yo me puedo juntar con alguien. Si alguien lo desea. Por Zoom. Pero también lo podemos. Pueden contactarme por correo. Y tienen el auxiliar. Que es Sebastián. Ya. Así que. Eso. Traten de hacer el ejercicio. Si tienen dudas. Me escriben. O le escriben a Sebastián. Y vamos avanzando con eso. Para que estén súper bien preparados. Porque ahora. La semana que viene. En las 2 clases. Que va a ser martes y jueves. Vamos a ver. Pilas y colas. Y eso va a ser lo último. Que entra en el control 1. Ya. La pila y colas. Para el control 1. Hasta ahí. Y la semana siguiente. El día jueves. 7. De octubre. Va a ser la formativa 2. Ya. Ahí les voy a dar. La semana que viene. Les voy a dar el temario para eso. Si va a ser lista. O va a ser pila y colas. Yo creo que va a ser lista. La semana siguiente. La del 11. La semana COVID. Van a tener una semana. Sin. Sin clases. Por lo menos. Y a la semana siguiente. Ya comienza la tarea. Y viene el control 1. Ya. Así que. El control 1. El día 28. Por si acaso. Y ahí la tarea. La vamos a dar. El martes 19. Ya. Ya la tenemos. Ya casi. De allá. Ideada. Así que eso. Bien chicos. ¿Alguna duda con lo que hemos visto hoy día? ¿Alguna duda con los ejercicios? ¿Con lo que hay que hacer? Por favor. Díganme nomás. Si no hay duda. Dejamos la clase hasta acá. Bien chicos. Que estén bien. A ver. Tiro en el chat. De momento no. Ok. Bien. Que estén bien. Nos vemos el próximo jueves. Si Dios quiere. Cuídense. Chau chau. Voy a subir este archivo que les dije. De lista doble. Ok.